¡Cachito! La llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres dueño Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanza Eres piel morena Tanto de paso me haré Eres piel morena Noche bajo las espejas Eres piel morena Talla, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se llevan mi tristeza Y devuelve así la calma Prisionera De tu amor en el bullar De tus besos Tus caricias Que se cuelan en el alma Eres piel morena Tanto de pasión y arena Eres piel morena Eres piel morena Noche bajo las espejas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Eres piel morena Eres piel morena Porque solo a tu lado Soy feliz Eres piel morena Tengo tantas cosas para ti Eres piel morena Confundiéndome en tu higuera Eres piel morena Eres piel morena Como ella, Cristian Riquelme ¿No? Malo vaquero Malo vaquero Cuidado, Cris Cuidado, Cris Que te puede llegar la respuesta Ahí, el chicotazo del vaquero Una patada, un caballo Claro La película de los pillines Sí Querida Miriam Hernández Vamos a comenzar contigo ¿Qué te pareció Este temazo de Thalía? Sí, gracias, Janfi A mí me gusta Como tú has ido construyendo la Thalía Yo te veo mucho más desinhibida Más sensual Más contenta Contigo misma Con lo que haces Y eso se demuestra Se transmite también Puedes de repente ahí Indagar en otros videos Como para lograr Una cosa más integral De una voz En donde ella Aplica la nasalidad Pero también a veces Da un poquito más De profundidad a la voz ¿No? Interpretar un poco más Aunque sea una canción rítmica ¿No? Hay que interpretarla Tanto vocalmente Como estilísticamente ¿No? Con gestos y todo eso Pero me parece una muy buena Thalía Muchas gracias Muchas gracias Miriam Te sale bien la Thalía a ti ¿Eh? Cuando hacía esas pequeñas referencias Te sale bien Piel morena Concuerdo con lo que te dice Miriam Tú has ido trabajando Y se te ve desinhibida Thalía Es desinhibida Pero dentro de un marco Súper difícil Que es como Es como la Es como muy señorita Pero al mismo tiempo Juega con lo sexy Con vida para acá Y hace estos guiños Y usa vestuarios provocativos Que funcionan en su propuesta Tienes que seguir matizando Y relajarse Sobre todo en esta etapa La competencia Da nervio Da nervio A esta altura Uno se pone nervioso Sí, pero los nervios Siempre lo hemos dicho Son importantes para una competencia Son un elemento Que hay que transformarlos Y sirven Es verdad El nervio es un muy buen aliado Para el escenario Felicitaciones Thalía Muchas gracias Querida Thalía En esta canción La intérprete original Marca las sílabas Y separa un poquito Las palabras Y usa acentos Para darle variedad Al tema Con esos sonidos Mutuales Muy femeninos Y te felicito Porque has trabajado Sobre todo Muchas gracias El actin La sensualidad Y el carisma De Thalía Muchas gracias Son sus consejos Muchas gracias Muchas gracias Nuestro jurado Buen análisis Para esta presentación De Thalía Estamos próximos A saber Qué es lo que pasa Con este grupo De clásicos De los 90 Pero nos falta La última presentación